Hola, yo soy Angie y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy tengo la dicha de presentarles a mi amiga Mayerly. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mayerly Basulto, soy amiga de Angie desde hace muy tiempo y pues ahora les estoy acompañando porque soy estudiante de obstetricia y vamos a hablar acerca de los eventos anticonceptivos. Ya casi estoy terminando la carrera de obstetricia y pues soy Iro en un mes y empiezo mi año de internado. ¡Qué hermoso! Y cuándo a Mayerly, para que todos sepamos, ¿qué es Iro? Iro son las iniciales del interno rotativo de obstetricia, es el año donde nos formamos prácticamente durísimos, es casi el último año de la carrera de obstetricia y de ahí ya somos profesionales. Y para que todos conozcamos un poco, básicamente, ¿de qué se encarga una obstetricia? La carrera de obstetricia va a ser que controlamos el embarazo, atendemos lo que es el parto y también ayudamos en la calificación familiar, así como estamos enfocados también en la salud sexual y reproductiva de la mujer de todas tus etapas, o sea, desde que eres niña hasta cuando ya se hace tu menstruación y vengan los pausos en todos nuestros ciclos. Y nosotros nos enfocamos básicamente en la mujer, en ayudar a que la mujer se sepa bien consigo misma, tanto si no quiere conseguir un embarazo como si lo quiere tener. Una carrera muy interesante. Y es algo chévere porque veo que son pocas las mujeres que sí quieren dedicarse a una carrera así tan bonita, que apoye a las mujeres así. Y siendo muy bonita, ha sido duro, pero aquí estamos, ¿sí? Uy, ¿cuántos años? Ya, o sea, en sí, la carrera básicamente son cinco años con lo que es el enganchado de rotativo y pues ese es el año que viene de fin. Bueno, pero como esfuerzo todo se logra, así que ánimo para todos los que estén estudiando también esta carrera. Primera pregunta, ¿qué es la menstruación? En sí, la menstruación es la descamación, la capa funcional. Debemos saber que el útero tiene tres capas y que esta última, que se llama capa funcional, es la que sale en forma de sangre, tejido y coágulos hacia el exterior. Entonces, todos los meses esto pasa con la llegada de la menarquía y pues termina con la menopausa. ¿Y durante mis días puedo tener relaciones sensuales? Pues no es una raya de que pase algo, que puedes quedar embarazada. Simplemente es el mito de la incomodidad. Si estás bien con tu pareja, hay mutuo acuerdo, pueden hacerlo, pero en realidad si me lo preguntas a mí, yo no lo hiciera. ¿Por qué? Porque son días en los que te sientes abortada, estás muy nerviosa, te pones de un mal humor y tú sabes que todas estas situaciones pues no van a ir bien en las relaciones sensuales. Y si me preguntas si es que en qué día puedes tener relaciones sensuales del ciclo, serían como dentro de la ovulación. Quiere decir que desde el primer día de la ovulación uno cuenta, los días va contando, llegas al día 14 y dos días antes. Y los días después, pues debes sostenerte, es el método del ritmo. ¿Cuántos tipos de métodos anticonceptivos existen y cuáles son? Tenemos métodos de barrera, métodos hormonales, métodos definitivos y otros métodos anteriores. Los métodos de barrera son el condón femenino, masculino, tenemos el capuchón, tenemos la esponja y tenemos otros que también nos ayudan con preventarios como los espermecidas. También tenemos los hormonales que aquí ya van los disparches, el diú, combinaciones también como la pílora y algunas inyecciones. Ellos tienen las hormonas de estrógeno y progesterona que son las combinadas también. Uno de los métodos definitivos que ya es la vasectomía y la ligadura. Existen los derechos sexuales y reproductivos de la mujer y así mismo del hombre, que decides sobre tu cuerpo antes para hacerte una ligadura, para hacerte algún procedimiento necesitaba ser consentimiento de tu esposo. Ahora tú decides sobre tu cuerpo, tú eres la dueña de tu cuerpo y sabes qué método usar, obviamente con todas las indicaciones que te dé tu médico. Lo que es interesante también cómo cambian las cosas, el Ecuador ha sido llevado bastante por el machismo, así que sí se puede seguir luchando por nuestros derechos. ¿Qué es la PAE y cuándo se puede tomar? La PAE es la pílora de emergencia, que se toma 3 días o 72 horas después del acto sexual. Ya ahorita dice la OMS 5 días, pero entre más rápido se tome, más eficacia va a tener. Entre más salarios y el tiempo de la toma, pues va a ser menos efectiva, entonces puedes quedar embarazada. Se recomienda no usarlo más de dos veces al año, porque puede venir efectos secundarios como, y en realidad en el periodo menstrual, y puede otros efectos secundarios. Entonces no es recomendable. Por ejemplo, hay mujeres que toman seguidamente la pastilla y pueden favorecer al desarrollo de ovario poliquístico. Entonces es importante que sepan que la pílora de emergencia no es un antipositivo. No, no es un método antipositivo, es solo de emergencia. Referente a los métodos permanentes, ¿cuándo sería ideal hacerse una vasectomía? Es recomendable hacerse la vasectomía ya cuando definitivamente se ha hablado con una persona que ya no querés más tener hijos, pues ya tienes dos, cuatro, cinco hijos y no alcanzan la economía de la familia, entonces decides por voluntad propia ir al médico y consultar acerca de los beneficios y los riesgos. Porque la vasectomía también es reversible, entonces hay que saber cuándo hay que hacerla. Ok, y otra pregunta que también nos dejaron bastante. Es sobre la píldora porque algunas personas le hacen engordar y a otras pues no. Realmente no está comprobado que engorden, sino que hay algunas que tienen más cargas hormonales que otras. Las pastillas anticonceptivas, ¿qué hacen? Intervienen en tu organismo porque tienen estrógeno y progesterona, que son una combinación que ayudan a regular lo que son las hormonas de nuestro cuerpo. Depende de tu alimentación, de la dieta balanceada que sigas, del ejercicio que tú recurrentamente hagas, porque ya depende de sí, de tu organismo. Para evitar el crecimiento del síndrome de horario poliquístico, ¿cuál sería el tratamiento adecuado? El horario poliquístico se caracteriza por el crecimiento de vella, se caracteriza por la obesidad, se caracteriza por la ayuda de la testosterona que ayuda a reproducir los caracteres visuales masculinos. Es un síndrome que no tiene cura. Entonces, ¿qué se hace? Vamos a mejorar estos síndromos, vamos a tomar pastillas para el acné, también el estilo de vida, para cambiar estos síndromos, ¿sí? Y me voy a dar mi cuenta, ¿qué método anticonceptivo es el mejor? No te puedo decir, es decir, que el método anticonceptivo es el mejor, el más usado, pero sí te puedo recomendar que vayas a un médico especialista en obstetricia, en ginecología, para que te dé asesoramiento. En planificación familiar te van a usar toda la gama de métodos anticonceptivos y que tú puedas elegir autónomamente, obviamente previo a las indicaciones de los beneficios y de los efectos secundarios que te va a decir tu médico. Y también a cómo se acople a tu cuerpo, no es que este es el mejor y este debemos usar todas, no, porque el organismo de cada persona es diferente, eso debemos tenerlo muy, muy en claro. ¿Por qué es diferente la píldora de emergencia a la píldora combinada? Son diferentes, porque por la carga hormonal que se tiene, la píldora de emergencia o la PAG, esta tiene una carga mayoritaria, justamente para prevenir un embarazo no deseado en una circunstancia no deseada. Entonces, se da esta carga hormonal, bien puede venir en comprimidos de 1.15 o puede también venir en 0.75, que esas son dos dosis, es decir, dos pastillitas. Puedes tomártela junta o puedes tomártela en periodos diferentes pero en el mismo día. Entonces, esa es la diferencia, que la píldora PAG tiene mayor carga hormonal que la pastilla diaria, que es combinada, que tiene estrógenos y protéteros, es más por la efectividad, por la carga hormonal que por otra cosa. Y sobre los implantes, ¿cuáles son los efectos secundarios que tiene este? Hay implantes de 3 años y de 5 años. ¿Puede haber sangrados menstruales recurrentes? ¿Cómo no? Es decir, durante ese tiempo tú puedes tener sangrados recurrentes, puedes no sangrar, puedes sangrar después de 4, de 2 meses, también puede haber dolor de cabeza, un ligero alza de peso, por eso es que es recomendable si vas a tomar lo que es métodos hormonales o usar un método hormonal, es recomendable hacer ejercicio, dar buena alimentación y siempre acudir al médico para el chequeo y el control mensual. Otra de las preguntas que también nos dejaron bastante, veo que muchas personas tienen la duda porque por ahí nos dejaron una mini historia de los casos que les ha pasado con sus parejas y es sobre ser estéril. Nos preguntaron bastante que cuando uno sabe si es estéril o no. La OMS dice la definición de infertilidad es la ausencia de contraer un nuevo ser en el lapso de un año. Es decir, si en ese año progresivamente se tienen relaciones sexuales y no están cuidando si con un método y aún así han intentado de todo durante un año, ahí se considera infertilidad, no antes. Puede ser por alguna causa, ya sea por valor físico, por neomas en la mujer o también por alteraciones del semen en el hombre en los espermáticos o de cómo vienen formados en sus puntos. Hay que ver la vitalidad, la viabilidad de ese nuevo ser. Entonces, infertilidad va a ser en el periodo de un año. Ahí se va a reconceder recién que es una persona infertil. Mayerly, ¿a qué edad tú crees que sería ideal o sería recomendable iniciar una planificación familiar? Hay que saber que la planificación familiar ayuda a que no haya abortos, embarazos no deseados. Es muy importante cuando empiecen su vida sexual ya vayan iniciando la planificación familiar. Esto ya sea una adolescente, una persona adulta, pero con la pareja. Esto no es individual, esto no es por su lado, esto es algo junto, es algo común y que tienen que asumir dos personas. Claro, y eso es muy importante, quiero hacer hincapié en mis pocos conocimientos. Al mantener una relación sexual no es simplemente responsabilidad de una persona el protegerse para evitar tener un embarazo, sino es algo de dos. Y básicamente si la mujer queda embarazada sería los dos están embarazados porque tienen responsabilidad de las dos personas como una pareja. Y eso también es como que un tabú que bastantes personas tienen, más que todo desde mi conocimiento aquí en Ecuador le dejan toda la responsabilidad de cuidarse a la mujer y el hombre pues simplemente es algo natural no hacerse responsable de esas cosas. Y eso sí deberán tomar mucho en cuenta que es una responsabilidad de los dos, los dos deciden. Y también nos dejaron una pregunta bastante curiosa, creo que también se sale un poquito del tema, pero queremos saber tu respuesta y es si en la primera vez que una persona tiene relaciones sexuales ¿se debería usar preservativo? Realmente es una buena pregunta. En toda relación sexual se debería fuera ideal usar un método seguro como lo es el fondo femenino o masculino llamado también preservativo. En la primera relación aún más porque tú no sabes que si en la primera relación sexual puedes quedar embarazada entonces es mejor prevenir que la mitad. Si es importante en todas las relaciones sexuales es posible usar el fondo femenino o masculino. Muy importante chicos, así que ya saben y chicas conmigo. Y bueno esas son todas las preguntas no se puede responder de una manera tan profunda porque son temas demasiado extensos pero de todas formas si se quedaron con alguna otra duda o mediante esas respuestas que surgieron y en dudas abajo en los comentarios podrían dejar todas esas nuevas dudas y eso Mayerly ¿cómo te encuentran en las redes sociales? Bueno realmente en Facebook me estoy con Mayerly Basurto Astudillo en Instagram estoy Maravaz son las iniciales de mis nombres de todos mis nombres Voy a dejar también el Whatsapp por si acaso porque yo más lo pongo por ahí entonces me escriben y yo puedo con un gusto ayudarles a buscar una cita porque ya saben que es muy difícil el sistema de salud pública aquí en Ecuador así que si algo está en por Quito o por algún lado quieren hacerse atender en alguna emergencia pues me pueden simplemente contactar y saben que es muy chévere tiene una amiga más para que confíen y ya saben con todo el respeto gracias Mayerly por regalarme tiempo y por venir me pareció muy importante este tema y no sé es chévere que entre todos aprendamos porque yo también estoy aprendiendo aquí y gracias gracias a todos por ver este video no se olviden que tengo Instagram pero en contra y acá las gracias se les da mayor like y suscríbanse en el canal y compártan el video para que luego nos aprendamos chao chao pongas ahí yo no he puesto grabar chao se llena la memoria